Es que este 14 es cuando miles de parejas se juran amor, ¿por qué no se lo juran diario? Esa es mi pregunta. Y ese amor eterno por el Día de San Valentín, pero ¿quién era este personaje? Mire, estos son lindos detalles. El 14 de febrero se conmemora el Día de San Valentín, o Día del Amor y la Amistad, en el que millones de parejas de todo el mundo se regalan flores y se escriben frases jurándose amor eterno. Sin embargo, el origen de San Valentín no está relacionado con el Día de los Enamorados. Pero, entonces, ¿quién era San Valentín? En la antigua Roma era un sacerdote que se opuso a la prohibición del emperador Claudio II, quien decretó que los jóvenes solteros eran mejores militares si no entablaban vínculos amorosos con las mujeres. Valentín desafió esta orden cazando en secreto a los soldados con sus prometidas en las cárceles del imperio. Sin embargo, cuando el emperador se enteró de las buenas acciones del sacerdote, decidió capturarlo y ejecutarlo por desobediencia. Se dice que antes de su muerte, Valentín conoció a la hija del juez de la prisión, quien era ciega, por lo que le pidió a Dios que recuperara la vista. Cuando era trasladado a la plaza pública para su ejecución, Valentín le dio un papel a la joven para que lo leyera, y al momento de abrirlo, pudo recuperar la vista leyendo la carta que tenía la frase Tu Valentín, por lo que los historiadores señalan que se enamoró de ella. El Día de los Enamorados se conmemora el 14 de febrero, ya que se cree que fue el día en que San Valentín fue ejecutado en el año 270. Aunque en 1969 la Iglesia Católica decidió que ya no se veneraría a San Valentín debido a la escasez de evidencia sobre su existencia, la figura del llamado santo de los enamorados ha perdurado en la cultura popular. Para Imagen, Nayeli Medina.